Dale, vamos, ahorita de fiesta, el fiestón, ¡vamos! ¡Ándale! Gracias ¿Quién era Mar? Listo, ya terminé Me boté ¿Qué vas a hacer al rato? Quiero que voy a ir a casa de mi novia ¿Pero no te quieres mejor salir de fiestón? ¡Vámonos de rol, vámonos de rol! ¡Ándale, ándale, ándale! Sí, pero hoy quiero dormirme temprano, mañana me levanto temprano, entonces quiero descansar ¡Ay, mañana puedes llegar tarde! Llega tarde, no pasa nada Bueno, si te levantas, mira, vamos, estamos un ratito, un ratito de rol y ya No, Blue, sé que no es un ratito, siempre acabo de madrugada contigo y no, no, no ¡Ándale! Ándale, ándale, ámonos de rol, vámonos de... Ya, no, no, no puedo salir Hoy me voy a quedar con mi novia, lo más seguro es que tengamos alguna película o algo y ya Mmm... ¿Seguro? ¡Vámonos de rol! Blue, ya, no, no voy a salir, Blue Ándale ¡Ya! Una vueltecilla y ya Hola amor, ¿cómo estás? Bienito Bien, ¿listo para hoy? Listo Ok ¿Películas? Ya sabes ¿Qué quieres ver? Pues, lo que sea, yo pensaba en unas películas como infantiles, ya es que me entretiene mucho y a ti también, no sé por qué Es que me gustan porque son caricaturas Sí, a mí también Es Blue ¿Me vas a contestar? Sí, pero quiere irse, quiere salir La verdad es que veo mucho flojera, espérame Bueno ¿Qué? ¿Cómo estás Blue? Sí, pero... No, no quiero salir, me quiero quedar aquí con... con mi novia, vamos a ver películas infantiles Sí, otro día, sin problema Está bien, mañana platicamos, ¿sale? Ándale, bye Amor, si quieres ir, si prefieres estar de fiesta, pues vete No, ya sé, pero no... ¿Seguro? ¿Te diste algo? No Espérame Bebote, Bebote, vamos a salir, vámonos de rol, vamos a salir, Bebote, ándale, vamos, ahorita de fiesta, el fiestón, ándale Gracias Ay... ¿Quién era, Mar? Era Blue, vino porque quería que saliéramos ahorita, pero ya le dije que no, que mañana me levanto temprano, que voy a quedar contigo viendo películas, entonces ya, ya le dije Amor, ¿estás segura? Si quieres, ve ¿Qué? Si quieres, ve, no pasa nada ¿Segura? ¿No quieres que nos quedemos viendo películas? No, amor, siempre hacemos lo mismo, nos está bien que salgas de la rutina y te diviertes con tus amigos Pues sí, ya, ya toca, ¿no? Sí ¿Y la levantada mañana? Yo te marco, ¿a qué hora te tienes que levantar? A las seis Bueno, me levantas ahora Ok, está bien, déjame le digo entonces Sí, antes de que se vaya Ajá Oye, Blue, ¿qué crees? Mejor sí vamos a... Bueno, Bebote ¿No vas a salir? ¿Salir ahorita? No, es bien tarde, Bebote, ya, ya, ya pasó la hora, ya Ay, Blue, pero ándale, vamos ahorita a un bar y se... No, no, ya mejor me voy a dormir, no, y aparte, pues mañana hay trabajo temprano y eso, ya tengo sueño, Bebote, ya... No seas irresponsable, Bebote, mañana hay trabajo, duérmete No, pues ya, perdón, está bien, nos vemos luego Ay, ¿entonces no se va a hacer? Pues no Espérame tantito Cansándolo todo, no voy a tener caso sola Bye ¿Es no... Y... ¡Ah! ¡Papam!